¿Qué tal amigos de Vidas en Realización Rebelde? Bueno, aquí estoy con un recadito que me ha llegado de un querido amigo y me ha dicho, lo único que te pido con verso es que hagas un desempecatado de un producto que en España no existe, no está disponible en España. Así que... No sé si conocéis esta marca, yo no la conozco, pero conozco a la persona que es un usuario avanzado de estos temas y vamos a proceder a quitar el plástico y bueno, sabéis que yo el iPad mini lo estoy utilizando a diario. ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué nivel premium! Gracias por escogernos. ¡Oh, madre mía, qué calidad! Una funda Zubu. ¡Ah, mirad, 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 mirad! ¡Mirad las posturas! Tiene una especie de kickstand, si no me equivoco. Increíble, increíble. ¡Qué nivel de calidad! ¡Ay, madre mía, qué empaquetado más cuidado este papel! Parece que estoy comprando una pluma estilográfica. Estas plumas estilográficas tan premium, qué bonito. Me da pena romper el papel. Hacer esto con una mano, creedme que es más difícil de lo que parece. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa tan premium! ¡Mirad qué funda! ¡Mirad qué funda! ¡Ah, qué! ¡Qué! ¡Ah, es magnética! Me imagino que esto es para él. ¡Como open kickstand! ¡Tiene kickstand, así la llama! Ponlo en cualquier ángulo. ¡Open the kickstand away so the magnets are above the case! ¡Ay, qué cosa tan bonita! Bueno, vamos a por el iPad mini y vamos a ponerlo. Bueno, aquí tenemos el iPad mini. El iPad mini 6 con el que estoy sumamente contento. ¡Ah, es que está hecho a medida! ¡Mirad! ¡Mirad qué funda! ¡Encaja perfectamente! ¡Qué premium! Es decir, mirad, una cosa muy interesante. La tapa no sobresale. La tapa queda en el filito. Con lo cual queda perfectamente protegida. ¡Guau, guau, 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 guau! Y aquí tenemos la cámara, que también queda muy bien cubierta la cámara. Esto será para el lápiz, con lo cual no queda en el marco y así reduce el marco. Y este es el kickstand que tiene, es magnético. Vamos a ponerlo. Y aquí tenemos el kickstand. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con el interior aterciopelado. Muy suave para que la pantalla no se dañe. ¡Ah, y mira! Y en el borde puedes poner también el lapicito. Con lo cual se carga. ¡Interesante! ¡Qué interesante! Y luego puedes regularlo. ¡Guau, guau, 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 guau! Luego la funda queda, quiero decir, no está suelta, sino queda... Qué chulada, qué chulada de funda. No conocí esta marca, me parece increíblemente premium. Y bueno, gracias. Tú sabes quién eres, amigo. JL, JL, lo voy a decir aquí por protección de tu privacidad. Mirad. Lo... No sé. Está súper, súper protegida. Súper bien construida. Los botones de volumen. Los altavoces accesibles. El lector de huellas. El cargador. Y aquí, en la parte de atrás, esta fundita también. Y su pickstand magnético. Calidad. Esto, en fin. No quiero pensar cuánto ha costado, porque no quiero pensar cuánto ha costado. Pero esto es enormemente premium. Enormemente premium. Esta es la mejor funda que he tenido nunca. Guau. Ojo, qué ilusión, qué ilusión. Es como estrenar a iPad otra vez. Qué ilusión. Qué bien hecha. Genial, muchas gracias. Y aquí os dejo la marca. Para que veáis. Fantástico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!